100% caletero, urbano Exclusivo para caletero.com Ay papi me gusta como tu me seduce Mira lo que tengo hoy pa' que tu lo uses Ven dame que ya yo me puse, ya yo me puse Papi me gusta como tu me seduce Mira lo que tengo hoy pa' que tu lo uses No pares, quiero que abuse, quiero que abuse Mami hoy nos vamos a doba que se rompa el millero Cada vez que llego tu sabes lo que yo quiero A ti yo te desespero, te sofoco, te altero Te gusta como bego, por eso es que yo me pego No me pongas pero, mucho menos cojas miedo Que tu me pides fuego y yo no te lo niego Tu cuerpo tremendo me esta seduciendo Siguete moviendo como lo estas haciendo Yo te recomiendo bajando y subiendo Oye lo que traigo y contigo yo lo bailo Mami yo no me caigo y tampoco me distraigo Yo se que a ti te esta gustando Como yo te estoy provocando Yo se que tu lo estas gozando Ven y papi sigue peleando Yo se que a ti te esta gustando Como yo te estoy provocando Yo se que tu lo estas gozando Ven y papi sigue peleando Ay papi me gusta como tu me seduce Mira lo que tengo oye pa que tu lo uses Ven dame que ya yo me puse, ya yo me puse Papi me gusta como tu me seduce Mira lo que tengo oye pa que tu lo uses No pare, quiero que abuse, quiero que abuse Diferente, pa que la bocina reviente Tengo lo suficiente, dame tu expediente Siente, pero no le pegue los dientes Yeah Ven, menea, yo tengo una idea Que tu no me la creas Ven quítame la correa Pa que tu misma la veas, tu me alborota Cuando tu cuerpo de mi rebota Me sube la nota y boca a boca me provoca Yo no respeto, te pongo en tu puerto Te voy a dar con esto y apuesto que te aquieto Contigo hoy acuesto a quien me diga Pa que gaste la suela peleando la noche entera Y esta vaina nueva va entera pa tu cueva Yo soy el que te suena Me gusta cuando llegas a mi como te me pega Mami tu me desesperas cuando mueves la cadera Ay papi me gusta como tu me seduce Mira lo que tengo oye pa que tu lo uses Ven dame que ya yo me puse, ya yo me puse Papi me gusta como tu me seduce Mira lo que tengo oye pa que tu lo uses No pares, quiero que abuse, quiero que abuse Yo, oye que lo que, esto es lo inmortale Lo dominan flow, activo como es Con la vaina encima, la perla con el danger Cowboys Music, el 1A, Don Philly Produciendo, rrraga, pa que te claro Exclusivo para Gracias por ver el video.